Yo decía, pero ¿y cómo ustedes pueden hacer tanto ejercicio? Tú sabes que uno era muy ingenuo. Yo decía, ¿cómo ustedes pueden hacer tanto ejercicio y ponerse tan fuerte? Porque yo en la temporada bajaba mucho peso y ellos ganaban mucho peso. Entonces yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pero después me di cuenta.